Hola que tal amigos de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram y amigos de esas páginas que siempre comparten nuestro contenido he visto que algunas páginas que no tienen nada que ver con nosotros comparten cada vez que nosotros subimos un contenido de su interés y eso es algo que me alegra saberlo porque las cosas que se están reclamando aquí los derechos que nosotros estamos exigiendo aquí son cosas que deben ser interés de todos antes de hablar yo quiero pedir permiso a mis seguidores o más bien pedir perdón porque el tema que voy a tocar hoy es un tema que no acostumbro a hacer tiene que ver un tanto con la política de nuestro país y de verdad que yo he tratado de mantener esta página muy lejos de todos esos temas políticos a pesar de lo imposible que es hacer pero hace un tiempo yo leí una frase que decía que si no te interesas por la política algún día la realidad te alcanzará yo creo que ya estamos siendo alcanzados por esa realidad en los últimos titulares de los diferentes medios que tienen que ver con noticias de nuestro país ha circulado una propuesta que tienen algunos miembros del gabinete del presidente Luis Abinader de aplicarle un impuesto un 3% de impuesto sobre la renta al salario de navidad cuando el artículo 222 es bastante claro en relación a esto donde dice que el salario de navidad es libre del gravamen por impuesto sobre la renta o sea el salario de navidad usted como trabajador debe cobrarlo peso a peso sin que se le descuente nada por concepto de ningún tipo de impuesto incluso está libre del descuento de la seguridad social para que usted vea que tan delicado es este asunto pues de buenas a primera aparecen unos cuantos miembros del gabinete de Luis Abinader el presidente con la intención de que para completar el presupuesto del próximo año se grave el salario de navidad con este impuesto que error es un grave error es notable que esos trabajadores perdón que esos funcionarios esos funcionarios no están consciente de la situación actual producida por el COVID-19 y no están consciente de a quienes a quienes a que persona a que ciudadanos es que está afectando más es una pena es una pena porque durante su campaña y durante todo su proyecto el presidente Luis Abinader que soy de los que creo que no que no debe estar de acuerdo con esa situación ha estado vendiendo aires de cambio no solamente para la campaña desde su creación desde la creación de su partido de su proyecto ha vendido esos aires de cambio entonces este video yo quiero hacerlo no tanto para hablar de lo que es el ISR ni para hablar de las de 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 lo que puede de las consecuencias que tiene que puede tener implementar este impuesto al salario de navidad más bien yo lo que quiero es hacer un llamado al presidente Luis Abinader cosa que no acostumbro cosa que que este canal trata de de alejar pero yo quiero hacer un llamado a él y a todo su gabinete es momento de que ustedes implementen ese cambio que ustedes han vendido es momento de que ustedes se den cuenta a quien es que realmente esta situación afecta tienen que darse cuenta ya está bueno de tantas indolencias bastante pasamos en el gobierno pasado ya está bueno la clase trabajadora la 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 clase media la media baja la clase baja ya no soporta un impuesto más usted mismo señor presidente dijo en su campaña dijo en su campaña que no era con impuestos que se resolvía esta situación es momento de que ustedes se den cuenta que necesitamos una verdadera revolución salarial necesitamos una redirección del presupuesto nacional oiga bien redirección porque digo redirección porque aunque no somos el país más rico del mundo aunque no somos un país rico somos un país en proceso de desarrollo aquí hay recursos por lo menos para resolver las necesidades básicas de este país yo saludo la decisión que usted tomó de incorporar a la mayoría de las personas al sistema dominicano de seguridad social eso es algo que yo de corazón se lo agradezco pero es momento de redireccionar vamos a bajarle el salario a esos funcionarios suyos que la mayoría son multimillonarios es más yo invito a la mayoría de funcionarios a que a que renuncien a todos esos beneficios renuncien al barrilito renuncien a esas exoneraciones para atraer vehículos pero caramba de cuando a donde eso es una necesidad sobre todo para alguien que tiene dinero para que se necesita en que favorece eso a la sociedad que un diputado que un senador que un ministro necesite traer un vehículo que ustedes saben que la mayoría de ellos lo que hacen es venderlo eso hemos tenido casos ya que han salido a la luz pública que lo que hacen es vender ese derecho de 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 traer un vehículo aquí de corazón presidente tenemos que redireccionar necesitamos una revolución salarial en el sector público vamos a bajarle el salario a todos esos a todos esos ministros cualquier dominicano cualquier dominicano vive con 150 mil pesos entonces que que hace diferente a un ministro para que gane más que un que una persona que se pasó toda una vida estudiando que tiene dos maestrías que tiene un doctorado que lo hace diferente que lo hace superior vamos a cambiar ese aire de superioridad que tienen que tienen los miembros de un gabinete yo de manera personal porque esto es un compromiso de todos hágase de cuenta que no soy yo que estoy solicitando yo estoy hablando por todos esos dominicanos que le están pasando mal muy mal ahora no importa había personas que estaban bien antes de la pandemia y luego de esta pandemia han perdido todo entonces nosotros tenemos que asumir ese compromiso si usted quiere este video ni lo comparta pero usted personalmente usted tiene que cargar con el compromiso de hacerle ver a esa persona por la que usted votó que usted lo necesita que el país lo necesita que el compromiso es con la patria no personal de ellos el compromiso no es para enriquecerse no es para hacerse más rico porque la mayoría son millonarios entonces usted todo el mundo conoce o a un síndico o a un diputado o a un senador o a un ministro usted pídale de favor a ese primo suyo que es diputado a ese amigo suyo que es ministro de economía que es ministro de trabajo que hagan ese favor por la patria eso que ellos vendían en la campaña de ellos que lo hagan que es el momento de hacerlo y no tiene que ser eterno que sea hasta diciembre y que esos fondos se redireccionen a los lugares que tienen que ir a salud a educación al fase que se redireccione eso nosotros necesitamos eso como dominicanos lo necesitamos usted tiene que pedírselo a ese político que usted conoce hay muchos políticos que están ahora en cargos que son muy 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 asequibles o sea usted puede llegar fácilmente fácilmente a ello yo tuve la oportunidad de estar a 5 metros con Eduardo Estrella el mismo Héctor Acosta que siempre lo veo involucrado en las en las en las en las luchas sociales personalmente yo conozco al senador de Montecristi porque somos del mismo pueblo y es una persona totalmente asequible o sea usted puede llegar a esa persona fácilmente yo iba a la misma iglesia que él me sentaba cerca de él y es como un familiar para mí y yo personalmente le pido a él que inicie este proyecto pueden hacer un proyecto de ley para redireccionar el gasto público para bajar el gasto público bajar los salarios todos esos funcionarios yo tengo porque yo creo fielmente en que un dominicano puede vivir con un salario de 150 mil a 200 mil pesos y vivir bien tener casa cubrir sus necesidades básicas entonces por qué no bajamos el tope salarial eso para reducir para reducir el nivel de desigualdad que existe actualmente que mientras unos ganan hasta un millón de pesos de salario otros ganan 5 mil pesos eso no es posible la diferencia es demasiada la desigualdad es demasiada alta y eso hay que reducir entonces de manera personal yo se lo solicito si tengo que sentarme con él para pedirle que inicie este proyecto y que hable con sus amigos de su partido y que y que los los concientice así como yo lo voy a hacer yo necesito que ustedes lo hagan que ustedes se den cuenta que son parte de la solución de de todos estos problemas que que por lo que estamos pasando actualmente entonces quiero reiterar que rechazamos totalmente el impuesto que se le quiere aplicar al salario de navidad de un 3% totalmente este impuesto se le quiere se le quiere aplicar a los que excedan de 35 mil pesos pero si usted como trabajador aunque gane 20 mil pesos con el salario de navidad usted va a sobrepasar los 40 mil pesos y ahora quizás no se note tanto porque como habrá una reducción en la mayoría de los trabajadores no se va a notar tanto pero eso estará incluido en el presupuesto del próximo año así que no será ahora solamente cuando les afecte a ustedes eso está mal el salario de navidad debe ser intocable debe serlo porque grabarlo con este impuesto no olviden señores suscribirse a nuestro canal si ustedes están de acuerdo conmigo por favor denle me gusta esto es una situación que todos tenemos que cargar con ella yo le pido que dejen su comentario sobre con la sugerencia que ustedes tienen también es más para el próximo video nosotros vamos a leer 5 de las sugerencias que ustedes me dejen en un comentario aquí y compartan el video solamente si usted está de acuerdo si no está de acuerdo no lo haga yo le doy permiso para que no lo haga los que me siguen hace muchos años saben que este canal no es ni para atacar el gobierno no es ni 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 para tomar partido en la política ustedes saben que nuestro único compromiso es con el derecho laboral pero ya la realidad nos está alcanzando se me cuidan mucho señores asuman su compromiso vamos a luchar por esto